En esta primera imagen podemos ver a un Focke-Wulf 190 con base en los Países Bajos. La aeronave lleva las coloridas marcas del segundo grupo del primer escuadrón de combate Oessau. La aeronave germana ataca frontalmente una formación de bombarderos cuatrimotores estadounidenses B-17F, pertenecientes al 91 grupo de bombardeo, primera ala de bombardeo, que lideraba el primero de dos grupos de misión en su camino a Schweinfurt, el 17 de agosto de 1943. El comandante del ala, el general de brigada Robert Williams, era el copiloto de uno de los aviones en esta formación. Tanto su avión como el bombardero líder sobrevivieron a la incursión. En la retaguardia, los cazas nocturnos alemanes Messerschmitt Bf 110 han cesado en su ataque. Los cazas del segundo grupo, primer escuadrón de combate Oessau, habían recibido la orden de interceptar la misión de Ratiswala durante su vuelo de regreso. Pero para cuando los bombarderos se dirigían a África, estos cazas alemanes hallaban una posición ideal para interceptar la primera ala de bombardeo, tras finalizar esta su ataque. El ataque de la susuridicha unidad había sufrido un retraso por razones climatológicas en la propia Schweinfurt, haciendo uso de la misma ruta que la incursión de Ratiswala. Los B-17 del 91 grupo de bombardeo se muestran en ilustración volando en una formación bastante cerrada, lo que proporcionó una buena potencia de fuego defensivo, aunque como se puede ver, uno de los bombarderos ha sido alcanzado en el área de la cabina. La formación gradualmente acabó por desmoronarse, ya que las pérdidas dejaron espacios en ella. La primera ala de bombardeo perdió 36 B-17 en este ataque, y el 91 grupo de bombardeo, 7 de sus 34 aeronaves. En esta segunda lámina, 4 Meshire Schmidt BF-110, G del primer grupo, 26 escuadrón de destructores, Horse Vesa, atacan desde abajo a los B-17 del 305 grupo, primera división de bombarderos, durante la segunda incursión a Schweinfurt, el 14 de octubre de 1943, acontecida aproximadamente durante las 13 horas. El grupo 305 perdió 16 B-17 en este ataque. La táctica de los Meshire Schmidt BF-110G consistió en atacar desde un eje de avance situado algo por debajo de la panza de los B-17, y tras disparar sus 16 lanzagranadas 21, 4 por avión, a una distancia de unos 900 metros, luego se separaban para mantenerse alejados de los peligrosos artilleros de cola de los B-17. El BF-21 era un cohete de infantería estabilizado por giro convertido, que tenía una velocidad de lanzamiento muy baja, y por lo tanto tenía que ser lanzado hacia la formación de bombarderos desde grandes tubos inclinados hacia arriba. La carga de estos tubos y los proyectiles redujeron severamente el rendimiento, que ya era limitado, de los Meshire Schmidt BF-110G. Los fusibles de los cohetes tenían que prepararse antes del despegue, y dado que el alcance de lanzamiento tenía que ser estimado, los cohetes eran bastante inexactos. Esto lo sabían los alemanes, pero estas armas prácticamente tenían la única intención de romper las formaciones de bombarderos. Sin embargo, los cohetes tenían un alcance efectivo de 30 metros y medio, que no era poco. Es más, las tripulaciones de los bombarderos anglosajones los consideraban con mucho el arma alemana más peligrosa. Tanto los estadounidenses como los alemanes sabían que estos cazas bimotores lanzacohetes, el BF-110 y el Meshire Schmidt 410, eran extremadamente vulnerables a los cazas de escolta. Pero en el otoño del 43, los estadounidenses no tenían un caza con el alcance suficiente para amenazarlos. Por eso los alemanes los usaban. Pero eso cambiaría para 1944. El ataque a Schweinfurt fue un éxito y hizo bastante daño a la industria de bolas de rodamiento alemanas, como bien dejó claro Albert Speer en su diario. Pero claro, esto los anglosajones no lo sabían, cesando los ataques. Gracias. Gracias. Gracias.